10 de la mañana, seguimos con más información en la pantalla de Canal 9 y es momento de hablar del homenaje que está brindando el capitán de navío Guillermo Tibaldi a los 44 tripulantes de Lara San Juan. Esto es una travesía a pie que emprendió el pasado 6 de julio desde Mar del Plata y su objetivo es llegar hasta Tierra del Fuego. Se encuentra precisamente en Santa Cruz, en Piedra Buena y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Víctor Burgos, un vecino aquí de la localidad que ya le brindó varios reconocimientos a los 44 tripulantes. Gente de los excombatientes de Malvinas, porque en conjunto me pidieron que haga una réplica como la que tengo acá en casa y la iban a emplazar en Puerto Santa Cruz. Se demoró un poquito pero vino perfecto porque estaba la travesía de Guillermo Tibaldi entonces la gente la pensó muy bien, me encantó porque como él iba a pasar por Puerto Santa Cruz así que decidieron hacerlo el día 11, el día viernes. Muy bueno, hermoso, hermoso todo, muy emotivo. Yo no lo conocía, estábamos en contacto por medio del celular. Y bueno, la verdad, admirable, admirable lo que hace y bueno, y la meta es Ushuaia. Pero bien, compartimos todo, fuimos, bueno a mí me reconocieron como ciudadano ilustre por lo que hice que es algo que ya teníamos preparado, pero bueno, es lindo cuando se reconocen las cosas que uno hace de corazón porque esto lo hice todo de corazón, como esto, como todo lo que hago. Pero con este hombre me encantó charlar, compartimos almuerzo, todo. Esta réplica se tiene que seguir replicando en toda la provincia, eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, yo escuché un comentario, escuché un comentario ese día antes de venirme de Puerto Santa Cruz una persona hizo un comentario así, que toda la provincia, para mí, sería hermoso poder llegar a lograrlo porque qué lindo que sería, primero para que digan que la provincia nunca se va a olvidar de los 44, ¿no? Así que sí, sería muy buena, sería genial. Bueno, y ahora creo que entre el viernes o sábado estaría llegando Guillermo y bueno, lo que les puedo adelantar que acá donde estamos parados ahora sería el encuentro porque esta réplica está reconocida de interés provincial, como saben todos y bueno, él viene acompañado con la gente de la Armada, vendría acá, lo van a esperar porque se le va a entregar una resolución que está preparada para él, que hay inclusive una concejal, Victoria Ojeda, creo que le hace la entrega acá. Así que, qué lindo para mí, ¿no? Porque va a estar acá en la puerta de mi casa. Sí, sobre todo y mirando la réplica. Porque aparte también muy bonita, la dejaron muy bonita, la que yo mandé a Santa Cruz, hermosa. La dejaron, la terminaron, quedó genial, genial. Y bueno, para mí es, como vuelvo a repetir, un orgullo esta causa. Y bueno, ahora, como dije, viene Guillermo acá, todos los familiares están pendientes de esto, y a esperar que llegue el 15 de noviembre para el homenaje que hago acá con los familiares. Este año hay siete familiares que estarían acá en Gallego. Bueno, es importante, ¿no? Siete familiares, precisamente, que vengan acá a la capital es importante. Sí, sí, por eso, primero yo, bueno, soy el referente en Santa Cruz y creo que del tema de los homenajes, pasé a ser reconocido a nivel nacional porque es el único lugar, el único lugar, para mí no, pero para mi provincia. Yo siempre hablo para mi provincia, digo, que es la única que recibe este año, el año pasado vinieron seis, este año vienen siete familiares, y que estén con nosotros acá, van a conocer. Ayer este año se va a dar, hay más días como para que recorran. Así que, como digo siempre, bienvenido sea, y esta causa me atrapó a mí en una forma con mucho sentimiento. Y para saber más de este homenaje que le está brindando a los tripulantes del ARA San Juan, lo pueden seguir en redes sociales al Capitán de Navío en Instagram como Guillermo-Tibaldi. Nosotros nos despedimos, los dejamos en la pantalla de Canal 9 porque enseguida comienza de mañana.